Víctor Díaz es el nuevo líder electo por las bases del movimiento campesino tras una reestructuración que se da según Díaz por la falta de información como organización por los antiguos representantes. El movimiento campesino va reestructurándose debido a la falta de información que venía pasando sobre lo que era la directiva nacional que representaba al movimiento campesino, también debido a la falta de información de modificación de reglamentos, como también sin tomar en cuenta estas bases formalmente para los temas a seguir. El otro es que la organización de manera legítima existen unas normas del periodo de la coordinación de seis meses, prorrogable a seis meses más y prácticamente esta coordinación se venció en mayo, o sea en 2018 cuando entraban las mesas en el tema del primer diálogo que hubo en Nicaragua. Medardo Mairena, quien era la representación, afirma que ha buscado acercarse al nuevo dirigente para lograr un nuevo fortalecimiento de dicho movimiento, pero no ha tenido éxito. En este caso yo lamento que Víctor está mintiendo con el hecho de decir que hay un nuevo representante del movimiento campesino. Ustedes son testigos de que el movimiento campesino no está solo en la franja canalera. Víctor vive en Río San Juan, hay tres integrantes del Consejo Nacional en Río San Juan, que es el caso de Javier Carmona, Marcos Pineda y Lener Fonseca, que de alguna manera están en contacto con los líderes de ese territorio, ¿verdad? Para informarle también, para escuchar su propuesta. Él se comprometió, por cierto, el 20 de enero, más bien aquí mismo en Managua, en una reunión con todo el Consejo Nacional, de trabajar con el Consejo Nacional. Yo personalmente le entregué los formatos de que tenemos el movimiento campesino para conformar las estructuras de las comunidades. Yo lamento que en estos momentos él esté diciendo mentiras, ¿verdad? Porque nosotros tenemos evidencia, pues, de las actividades que nosotros hemos estado con él, ¿verdad? Lo he llamado ya en cinco ocasiones, no me ha respondido el teléfono, también le escribí mensajes, tampoco me ha respondido. Entonces, yo lamento de que tal vez, de alguna manera, se esté dejando influenciar por algo a otras personas que lo que pretenden es vender al movimiento campesino como si estuvieramos divididos. Y quiero dejarle claro también a Víctor, aunque se lo hemos dicho personalmente cuando nos hemos reunido, de que no es cierto que Medardo se reeligió como coordinador del Consejo Nacional. Exactamente, mi periodo de coordinación lo pasé en la cárcel. Obviamente, de ahí, él sabe perfectamente que estuve en la cárcel, que no se puede liderar un movimiento. Y lo que pasó es que cuando yo salí, estuve casi un año en la cárcel, ¿verdad? El Consejo Nacional, de manera unánima, me pidió que le apoyara para que continuara o regresara a coordinar el movimiento campesino, ¿verdad? Yo asumí el reto, ¿verdad? Decirle que ya este año se me vence mi periodo de coordinación y el movimiento campesino es el que va a decidir, ¿verdad? Si es Víctor, si es Medardo, pero si en este momento el movimiento campesino o los campesinos, ¿verdad? En sí me piden mi renuncia, yo no tengo ningún inconveniente de renunciar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.